Hola, ¿qué tal? Vamos con Sagitario en su lectura para hoy, viernes 24 de marzo de 2023. Comenzamos por la salud. Es un día para descubrir cosas relacionadas con la salud, ¿vale? Si tienes pendiente hacerte un chequeo, algún análisis o algo, no lo dejes, ¿vale? Son cosas en importancia, pero necesitas vértelas, ¿de acuerdo? En lo económico, laboral, el dinerito... Es un día en el que te van a apoyar a conseguir lo que desees, ¿vale? No te cortes en pedir ayuda a ese superior, a esa persona que te puede brindar mucha ayuda en el tema económico. Tenlo en cuenta. Y en el amor... Un día en el que vas a ver las cosas muy claramente, ¿de acuerdo? No va a haber espejismos que valgan. Vas a ver con claridad cómo estás en este aspecto, ¿vale?